Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy es 13 de febrero y la iglesia recuerda a las santas Fusca y Maura Dos mujeres contemporáneas de Santa Águeda de Catania Quienes murieron mártires durante la persecución organizada por el emperador romano Decio en el siglo III Según la tradición Fusca nació al interior de una familia pagana de Ravenna en la antigua Roma Maura fue la nodriza de Fusca, es decir, la mujer que se encargó de cuidarla durante los primeros años Cuando Fusca alcanzó la edad de 15 años, le confesó en secreto a Maura que había oído hablar del Señor Jesús Y que tenía el deseo de convertirse a recibir el sacramento de la iniciación cristiana, el bautismo Aquella invitación tocó el corazón de Maura Es así que ambas buscaron a un sacerdote, quien las instruyó en la fe y las bautizó Cuando el padre de Fusca se enteró de la situación, montó en cólera contra Maura Culpándola de haber causado un gran deshonor a la familia Ordenó que las dos fueran encerradas en los sótanos de la casa Donde permanecieron tres días sin comer ni beber La intención del padre de Fusca era darles un escarmiento Tal que ambas pidieran perdón por haberse bautizado Nada de eso llegó a suceder El padre entonces buscó por otros medios Que su hija retorne al culto pagano de la familia Como no pudo doblegar su voluntad La denunció al gobernador Quinciano Quien ya había condenado al martirio a Santa Águeda Poco tiempo atrás, Fusca, consciente de cuál sería su destino De ser acusada, se encomendó a Dios y declaró que no temía Ni a los tormentos ni a la muerte Porque confiaba en las promesas de Cristo Y creía en la resurrección Quinciano envió a sus hombres para que se lleven a Fusca y a su nodriza Pero un ángel del Señor se paró al lado de ambas para protegerlas Los soldados asustados no se atrevieron a ejecutar las órdenes Y posteriormente las dos mujeres fueron forzadas A comparecer ante el tribunal romano Y sin miedo frente a sus miembros Volvieron a confesar su fe en Jesucristo De acuerdo a las actas de los mártires Fusca y Maura Fueron cruelmente flageladas y asesinadas El 13 de febrero del año 251 ¡Gracias! 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 Gracias.